Día 2. El Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, puntuales, a las 9 de la mañana instalaron la reunión para discutir la Ley de Emergencia por COVID-19. Solo que los funcionarios de gobierno lo hicieron en el Hospital San Rafael y los diputados en la ex Casa Dueñas. El secretario privado, Conan Castro, y el presidente del Congreso, Mario Ponce, se pronunciaron ante el impase. Estamos aquí, hemos esperado una hora y media a los diputados. Después de una hora y media decidimos venir y dar estas declaraciones. La verdad es que lamentamos mucho la actitud que siguen teniendo ellos. Las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa. El único lugar a donde tiene que haber un debate, a donde se transcribe todo lo que se dice. Las posiciones a favor, las posiciones en contra, quedan registradas acá. Aquí están los equipos. El legislador pesenista, Antonio Almendariz, quien se reunió con el gobierno en el Hospital San Rafael, aseguró que el lugar expone a los diputados al COVID-19. Ayer fuimos a algunos diputados al auditorio. Una sugerencia, no es un lugar para que lleguen los demás diputados porque es un lugar pequeño. Además, el riesgo de contagios es grande. Aquí es donde están los problemas. Pero la comisionada presidencial reiteró que la reunión debía ser donde están los médicos, atendiendo la pandemia. Es un poco llamativo que tengan temor a tocar la realidad, que tengan temor al contacto con la gente. Aquí es donde están los problemas. En salud es donde tenemos ahora los problemas. Aquí es donde tenemos que venir a contrastar las verdaderas posiciones. El diputado Guillermo Gallegos de Ghana asegura que puede ser un mediador entre la Asamblea Legislativa y el gobierno para establecer una ley que atiende a la emergencia por COVID-19 y la reapertura gradual de la economía. A las Naciones Unidas mandaron a decir que lo lamentaban porque el lugar estaba bastante sucio. Esa fue la palabra. Entonces no podían. Nos rechazaron. Pero podemos buscar otro lado. Yo he tratado pues de encontrar las dos posturas sin ponerme ni a favor ni en contra de ninguna. Pero creo que hay una predisposición principalmente de ARENA y el FMLN. A las 11 con 18 minutos de la mañana, el presidente del Congreso convocó a sesión plenaria extraordinaria. A las 2 de la tarde. Para conocer iniciativa del gobierno. Y a las 11 con 49. Ernesto Castro de Capres escribió en redes sociales. Señores diputados, Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Están invitados hoy a las 2 de la tarde a continuar el diálogo democrático que demanda la Sala de lo Constitucional en Casa Presidencial. Y a las 2 pm. Se inició la plenaria donde conocieron las iniciativas para establecer una ley de emergencia nacional por COVID-19. Y la tormenta tropical Amanda. Pero los diputados sostienen que el interés del Estado es obtener más fondos. Bueno, la ley de estado de emergencia que mandó el gobierno no responde a la resolución de la Sala porque esta declaratoria de emergencia que recibimos solamente obedece a temas administrativos, es decir, compras, pero no obedece al tema de la contención, de la prevención o de la erradicación del COVID-19, que es lo que más nos debe de importar, ¿verdad? Es la salud y la vida de los salvadoreños. Esa ley le va a permitir al Ejecutivo, como digo, ser más eficiente. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha, como digamos, homogeneizado conforme a las observaciones que ha dicho la Sala de lo Constitucional en su última resolución con los aspectos que no deben incluirse porque son inconstitucionales. Mario Ponce invitó nuevamente al Ejecutivo a una reunión este día. A las 8 y 30 de la mañana en el salón, en el auditorio de la paz del Centro Cultural Legislativo. ¿Y qué pasa si no llegan? Ya nosotros, obviamente, ya hicimos la convocatoria. Si no llegan, pues la Asamblea va a hacer su trabajo y va a hacer su parte. A las 5 de la tarde, nuevamente, el gobierno invitó a Casa Presidencial a la Comisión Política, pero solo asistieron Guillermo Gallegos de Ghana, Felisa Cristales de Arena, Antonio Almendariz del PCN y Juan José Martel de CD. El embajador de Estados Unidos para El Salvador, Ronald Johnson, escribió en Twitter, Por amor a su país, el cual lucha contra varias emergencias a la vez, todas las partes deben ver más allá de solo un punto de vista y tomar las decisiones correctas para el bien de todos los salvadoreños. Es su deber compartido, y El Salvador cuenta con ustedes. Continuó. La decisión de la Sala de lo Constitucional obliga al Ejecutivo y Legislativo a buscar una solución negociada para el sábado. Vemos con preocupación que la falta de acuerdos deja a los salvadoreños sin seguridad jurídica sobre cómo proteger su salud y volver a trabajar para mantener a su familia. William Chanta, TCS Noticias. Gracias. Gracias por ver el video.